Hola, hola, ¿cómo va? ¿Cómo andan? Bueno, estoy acá para mostrar mi gran colección de calanques, esa es la forma correcta, calanchoes, calanchos, como les digo yo cariñosamente. Voy a empezar por los peques, los peques porque saben que es una planta que a mí no me gusta, me encanta, borro, edito, no, me gustan, sí, mucho, pero necesitan espacio y todo lo que está acá es porque me lo regalaron, el resto lo voy regalando y si lo puedo, lo puedo y lo regalo, lo regalo, lo regalo, lo reproduzco porque no tengo espacio y me encantan, me encanta ver las floraciones, bueno, basta de hablar, voy a empezar por este gran tubiflora, así lo llamamos acá, bueno, a ver, les cuento, estoy en un sector que ya vieron que es otro, esto que se ve acá es la flor de la albahaca, está metida ahí y le falta todavía para cortarla, así que igual tengo muchas semillas, tubiflora, briofilium de lagoense, bueno, a ver gorda, me dejás mostrar a la planta ahí, fíjense en las puntas, tiene ya sus hijitos, esto cae y es una nueva planta, sí, miren qué belleza, tubiflora porque es, a diferencia de la daigremontiana, que tiene hoja plana, esta tiene hoja como un tubito, sí, sigo con las peques, daigremontiana, miren qué belleza y va a estar ahí la flor de la albahaca molestándome, queriendo salir, miren lo que es, es en vez, yo la uso mucho para poner en arreglos, es bellísima, es muy linda, y siguiendo con las peques, voy a venir a este, que es un arreglito que ya mostré, pero es con lo que me quedé, en realidad se había enfermado la planta con hongos, después la podé, y dije, bueno, a ver qué hago, me quedé con uno siempre, a veces me quedo, regalo las madres y me quedo con hijitos, que es la Mangini, el Calanje Mangini, que es esta verdecita, lo lindo es que cuelga, por eso me gustaba que colgara, ahí, esta, no sé cómo hacer porque la tengo ahí, tiene una flor, una campanita rojo, hermosa, muy linda, la reproduje mucho, bueno, otro peque, que no, esta es una que puse, de acá saqué el cactus, si vieron el video de cactus, esta es un Calanje Sexangularis, lo puse acá, y acá lo tengo, estas son también, una lata que usé, saqué un cactus de acá, y puse estas, que son reproducciones de la planta madre, que no la traje porque pesa, bueno, esto lo lindo, lo que me parece hermoso, es que ella, a pleno sol, está con ese color, tenía otra en el patio, verde, brillante, hermosa, no sé tiola, pero es verde, y el contraste que hace cuando florece su flor amarilla, de hecho, creo que lo mostré en un recorrido, en uno de los tours que hice por la huerta, por mi mini huerta, y se veía la floración amarilla, en contraste con esa flor roja, roja, este es el Calanje Sexangularis, a ver por dónde nos ponemos, vamos a ver, bueno, acá, acá tenemos tres, para que vean el espacio con el que cuento, a ver si me sale el nombre, Fetkenkoy, tengo esta otra grandota ahí, Fetkenkoy, variegado, o variegata, bella, también es un regalo, una Laetivirens, bella, y un Tomentosa, ¿sí? Están juntitos, acá tenemos un Fetkenkoy, que de acá, voy haciendo las reproducciones, cuando hago los arreglos, de hecho, Rocío mostraba una hojita, ¿ven? Esta hojita comida por una oruguita, pero ahí está su hijito, ¿sí? Entonces hay que apoyarlo, y tenemos una nueva plantita. Bueno, acá, ya que seguimos con los Fetkenkoy, Fetkenkoy, para florear, está faltando un poco de sol, porque está siempre, estoy haciendo movidas, estoy haciendo mudanzas, hay un sector que está libre, esperando albañiles, y, bueno, esta la corrí de lugar, y por eso no estaba con tanto sol, pero miren esa, esas manchas que se hacen, a ver, en los embeces, miren qué belleza, y está toda para florecer, ahí están los Pimpollos, y acá sí hay otro, Sexangularis, maceta rota, ven, los tengo que cambiar, necesito espacio, y que si ven ahí, ahí tengo mi visita, que no es plaga, me hicieron un comentario muy, que no les gustó, que yo dijera plaga, era una forma de decir, eso que ven ahí es una oruga que hace eso, y ahora lo van a ver en otras hojas de calanques. Bueno, ya que estamos con este acá, este es el Bearenzi, creo que es el flag, por el tipo de color, miren ese color, pero, lo que a mí me gusta de este, es un regalo de Dana, es el embés de la hoja, miren ese embés, miren el embés de la hoja, es maravilloso, es pilosa, es peludita, y es la primera vez que me desarrolla una rama, así se ramifica, es esta la ramita nueva, y esta, esta es la del centro. Este se supone que se hace un árbol, miren el tamaño, y la maceta, lo tendría que pasar, ¿se dan cuenta que necesito espacio? ¿Que soy un desastre? Bueno, acá les voy a mostrar a mi amado, mi amado, mi amado, mi amado, calanque, voy a tener que bajar todo esto para mostrarlo más de cerca, bueno, yo creo que ahí se ve, lo gracioso, voy a bajar este, así lo ven bien, lo gracioso es que sigue saliendo la albahaca, miren ahí, esto, es la albahaca, y yo quiero que no salga, pero bueno, no la voy a dejar, voy a hacer lío, bueno, calanque, beauverde, julie creo que es, no me acuerdo bien, creo que es julie, es una planta que a mí me enamora, ella trepa, si Rocío me hubiera avisado, una semana antes, estaba en una maceta toda rota y enredada en una rama donde yo pongo tilancias, se trepó por entre esas ramas, y tuve que cortarlo para sacarlo, como lo tenía que sacar desde el sector donde lo tenía, desde esa pared que tengo que mover, quizá moví casi todo, bueno, en conclusión, tuve que podarlo, lo puse acá, provisorio, para poner lindo el video, pero en realidad está en una maceta de las comunes de plantines, porque estoy esperando maceta y no conseguía y lo tenía que hacer, así que si lo hubiera sabido antes, por ahí me apuraba a conseguir una linda maceta para mostrarlo en el video, le puse una rama y miren hasta dónde llega esta belleza, medía como, no sé, no, no medí, tuve que cortar ramas, esta está cortada, son plantas monocárpicas, algunos calanques, este no es monocárpico, porque así como lo corté, lo volví a poner, es decir, está acá, es una de las ramas que está acá, y las até para tenerlas, yo quería poner algo lindo, le quiero poner una linda maceta y esta rama, hacerle algún arreglito bonito para que ella, o una o varias ramas, ramas secas, para que se trepe y quede bonito, miren esto, ven, ahí, en cada una de las puntas tiene sus hijitos, y lo que me maravilla, este es un regalo de Celia, Celia, besito, lo que me maravilla es que la flor es del mismo color de la hoja, es decir, es amarronada, es como chocolate, es una cosa muy bonita, muy bonita, a mí me encanta, así que, bueno, vamos a dejarlo por acá, total, digo, si la albahaca sigue ahí, y el último, hay una, ah, no, el último no, me quedó este, ay, ustedes no lo ven, bueno, ahora les muestro, este es el untoni, el más común, fíjense cómo está comido por esa uruguita, que no es plaga, yo amo las mariposas, ya saben, pero hice un comentario, se ve que en un video dije plaga, y a alguien no le gustó, y es lógico que no le guste, porque no son plagas, amo las mariposas, las orugas, las controlo poniéndoles, eh, alguna nativa, para que ellas vayan, todavía no descubrí que nativa es, y tampoco sé qué mariposa es la que está poniendo ese tipo de huevos, y que después se alimentan de las hojitas tiernas, de las suculentas, ¿sí? este van con las suculentas, no con las acelgas, no, bueno, ¿qué me queda? este, este que ya lo vieron, no vieron el trasplante, lo hice el mismo día, que hice el trasplante de los calanques, es de mi amigo, ¿sí? Lucie, Lucieade, o Tirsiflora, pero yo lo tenía que pasar, lo que quería era levantarlo un poquito, y darle espacio a todos los hijitos que tiene, este está hermoso, ¿sí? miren, y ya empieza a mostrar ese color que lo caracteriza, este sí, es bien rojito, el que tiene mi amigo no tengo idea todavía, porque lo tiene hace poco, hace un año más o menos, un poco más, pero este sí, ya pasó otros años conmigo, que se pone bien rojo, y miren esos hijitos, así que lo trasplanteé ese mismo día, que hice ese video, bueno, eso es todo, espero les haya gustado, Rocío, te haya gustado, yo veía, y yo decía, ¿qué voy a hacer? no sé cuántos tengo, para mí son pocos, pero no, este era calanchove, este era calanchove, empezaba a mirar, y estaban entre, medio de los arreglitos, ahí les muestro un arreglito, esto no se lo había mostrado, miren esto, ustedes miren los calanques, para eso lo traje, fíjense el, de Aguberdi, que es este, como aparece, entre medio de la crasurita, un Dai Gremontiana, y, un Sexangularis, el rojito, ¿sí? todo esto, mis cuidados, pleno sol, intemperie total, están bonitos, acá hay otro, les quería mostrar por eso, miren esa belleza, miren ese, y la albahaca sigue ahí, no te puedo creer, el Beauberdi, y el, la Etivirens, miren eso, esta hojita, ven en la punta, ay, qué cosa más linda, yo amo, amo, obviamente, amo todas las plantas, ya saben, pero bueno, el espacio me limita, y tengo una abeja, en la, falta que aparezca, a ver si aparece, un poquito más arriba, por favor, ay, no sé si llegó a ver, pero apareció la abeja, les cuento, frío, 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 como el agua de río, bueno, no, no vamos a jugar, pero a veces le pongo frío, frío, cuando se, chicos, chicas, yo les cuento algo, a veces me dicen, gracias por responder, yo respondo todos los mensajes, a veces, muy lentos, a veces se me complica, se me hace un choclo, de, 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 de comentarios, y no quiero dejarlos, porque después se me hace este choclo, y es más complicado, me tomo un tiempo, como una tarea, y respondo mensajes, a veces respondo enseguida, si justo estoy respondiendo, se me había quedado colgado uno viejo, y me preocupé, porque digo, ¿cómo no contesté este mensaje? bueno, yo respondo, por lo menos, cuando respondo, pónganle un me gusta, para que, para que lo, notar yo que lo leyeron, bueno, si les gustó este video, ah, tenemos que, espérenme, tengo que desafiar, bueno, les estaba diciendo, que hace frío, se vino mucho frío, así que complicada, el trasplante que hice, el último de cactus, así como los dejé, siguen, no, no, eso no me preocupa, porque son cactus, están adentro, tampoco es que se van a etiolar, porque entra mucha luz, ustedes saben, este es mi taller, que, creo que hay gente, que no se organiza, que no se orienta todavía, obviamente, este es mi taller, detrás de esos, tengo esta puerta, esa ventana, y allá hay otra puerta, o sea, que tiene muy buena iluminación, y ahí están esperando los cactus, que yo los trasplante, pero no los quiero aburrir, con todos los trasplantes de cactus, pero es lo que me, urge hacer, antes, de que venga el frío, y ya llegó el frío, de verdad, no saben el frío, que hace, bueno, voy a, basta de chácharas, voy a nominar, a Tania, de Corazón de Cactus, es una compañera youtuber, que vive en Argentina, pero en el norte, así que, me gusta su canal, lo descubrí, creo que por Alejandra, así que bueno, estás invitada, a mostrarnos tus calanques, seguramente, tiene unos hermosos, a Martín, el rincón de Martín, porque seguro, que le va a gustar, este desafío, tiene solo que mostrar, y seguro, que no tiene uno, debe tener muchos, muchos, y a Eli Gassif, lo dije bien, Eli Gassif, de plantas, y suculentas, plantas y más, bueno, me olvidé, como es el nombre del canal, bueno, espero les haya gustado, si llegaron hasta acá, pónganle, un solo emoticón, no hace falta que comenten, aunque pongan un emoticón, el que quieran, yo voy a estar contenta, y sé que lo vieron, y que les gustó, bueno, gracias por estar, gracias por el cariño, como siempre, hago así, que es mi costumbre, estoy acá, hace frío, me encantaría mostrarles el cielo, pero se me va a complicar, bueno, voy a intentarlo, voy a hacer lío, mi nuevo sector, que la idea era que esté provisorio, y acá estamos, así que bueno, es lo que hay, cielo, por allá creo que se tiene que ver, un edificio impresionante, abrazo fuerte para todos, ahí, abrazo fuerte para todos, y nos vemos la próxima.